Somos Blue Brothers TV, ¿vale? Estamos con los grandes, gracias. A mí se ha entendido perfectamente por que se han gritado en su país inglés. Han dicho que se ha esquido un montón. Muchas gracias de nuevo. Chao. 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 A ver, vengan todos, poned las manos así. Venga, nosotros hacemos así, os damos un abrazo enorme y os decimos, os queremos toda la zona. ¡Hasta siempre! ¡Con el corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! ¡Aleluya!